Más de aquí al comandante, comandante, compañero, patrullero, sargento mayor de la policía, compañero, patrullero. De pronto porque tienen las motos arriba, tienen que bajar las motos. Tienen las motos arriba, no alcanzaba. El casco, el casco, porque después es un comparendo, el casco. Compañero, la vaina linda, vale. Agarren la motos. Ahí tienen, mira. Ahora falta la pistola. Sargento, compañero, se llama. Miren, el casco para el comparendo. Oye, hablamos. Bien, bien.